Y aquí estamos amigos en San Miguel ¿Qué onda Batman? ¿Cómo estás? Es que pasión Es que aquí ya hemos venido Pero no hemos venido con el propósito que hemos venido hoy ¿De cuál propósito? En la gira BRB Así que bienvenidos amigos a un nuevo video acá en el Patechucho Pero Batman, ahora te voy a presentar a una amiga Su nombre es Cindy ¿Qué tal Cindy? Hola, muy bien aquí Pues gustosa de recibir su visita a San Miguel Bueno, bueno Les cuento que Cindy es una YouTuber de acá de San Miguel Y es conocida en su canal como Migueleña SV Así que ahí estamos con la Migueleña SV Acá en San Miguel ¿Verdad? San Miguel Así que no olviden suscribirse al canal de Migueleña SV Con Cindy Ahí va a estar ella compartiendo muchas cosas interesantes Más que todo para ustedes los Migueleños Así que un saludo a todos los suscriptores de Migueleña SV Que te autorizo desde ya Que subir este video en colaboración tuya ¿Te parece? Claro Bueno, bueno Entonces este video va a salir en el Patechucho Como en el canal Migueleña SV ¿A dónde nos has traído Cindy? Pues los traje para un rinconcito acá de San Miguel A disfrutar de uno ¿Qué? ¡Refrescos! 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 Pero hey Fíjate que atrás de cámara también hay un gran amigo que nos está apoyando Sí ¿Y quién es? Willy 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 Hey ¿Qué tal walkers? Y manada Yo estoy aquí nuevamente en San Miguel Me teletransporte después de unos días al canal del Patechucho ¡Refrescos! Bueno, bueno Aquí andamos Bueno Ya en un video yo te vi con ella fíjate Sí Estaba yo comprando panes en los Panes Cepitillos Y ella llegó y nos encontramos Y hicimos un pequeño video pues Ya que ella me reconoció y que qué buena onda Y grabamos un épico video para el canal de ella y también para el mío Así que bueno Así que bueno Así que también nosotros nos hicimos presentes en Panes Cepitillos Y dejamos ¿Verdad? ¡Mato Tero Tero Tero! ¡Refres! Así que hoy vamos a conocer cómo está Refrescos Rosita ¿Verdad? Refrescos Rosita Así que es muy conocido por todos los migueleños Y a los amigos del canal de Migueleña Saber Preguntarles si ustedes ya han venido a esta refresquería ¿Verdad? Ya han venido, sí, muchos la conocen por supuesto Así que comentenme quiénes ustedes han venido ¿Cuál es su refresco favorito? Yo tengo uno favorito pero todavía no se lo pido ¡Ah! Yo también Yo también Pero Willy Ve para acá Yo te voy a presentar un Ajá Refresco que yo sé que Ha puesto mis dos coras que ando en la bolsa Que nunca lo has probado Va ¿Cuál? El Coco Mal Coco Mal Y si adivino más o menos de qué es Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver si es que adivina si no es porque ya sabe Ajá Coco Mal Sí, el Coco Mal ¿Sabes qué es Coco Mal? No, no sé, pero me suena como a una bebida de Coco con algo de cereal, no sé Vamos a ver Así que vamos a ver Vamos a ver Y nuevo y leche Vamos a ver Vamos a ver Y miren, para que vean que nosotros sí hemos estado acá Aquí está el hombre El youtubero salvadoreño Miren, aquí está este Y aquí está el otro Miren, ahí está Veníte Willy Acá por medidas de seguridad Hasta aquí vamos a llegar Miren, hasta aquí Esto es nuevo, ¿verdad? Porque antes uno podía pasar Sí, podía pasar para allá Pero si ustedes quieren ver En los videos del youtubero salvadoreño Allí aparece en vida Niña Rosy ¿Verdad? Creo que la familia la recuerda también en los videos del canal Así que, ¿tú conociste niña Rosy? Sí, yo la conocí Yo estudié en la universidad que está aquí cerca Vení aquí a tomar refrescos Bueno Y hoy, ¿quién nos va a atender? Va Rosy Junior Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ¿Se acuerda de mí? Sí Ahí está Ahí viene El pan de Chucho Pero miren Hoy vengo Con algo Estoy bien contento Fíjense Porque Traigo Varias cosas Que comparte Vengan para acá Vengan para acá No muerdo No muerdo No muerdo Como es Chucho Le tengo miedo ¿Por qué? Me va a morder No, no muerde No muerde Bueno, le presento a Cindy Ella es de un canal de YouTube Que se llama La Migueleña S.B Y nuestro amigo Willy Wargan Mucho gusto Ya está Que él jamás Ha probado el coco mal ¿Querés que me pueden preparar uno para él? Sí Bueno ¿Quién quiere el coco mal? Yo vengo de suerte Voy a probar esto Yo quiero de otro De otro ¿De cuál vas a quedar tú hoy? No sé Vamos a ver qué variedad ¿Qué variedad tiene hoy? Hay enzalada Ochaza Tamarindo Cebada Cacao Karaú Tiste Dinero Vainilla Fresa Tiste ¿Tiste? ¿Y qué es ese? Maíz tostado Con panela Ok Bueno, uno de Tiste Usted ya ha probado el de Tiste Yo tengo siglos de no probar Pero Tres coco mal Y uno De Tiste ¿A qué crees? ¿A qué crees Que sabe el coco mal? No sé Ha de ser un poquito Como un sabor a vainilla Me imagino ¿Vainilla? Ajá Medio Medio A horchata Tal vez Por ahí A horchata Medio Tuve una imagen Que vi por ahí afuera ¿A ver? Ah, parece que yo Supuse que él se atrevía a decir ¿De qué? Porque ya algo había visto Pues No estoy tan seguro Pero Más o menos Algo así Entre horchata Y aquí Bueno Bueno ¿Y vos ya probaste el coco mal? Sí Sí Es lo probado Ah Es mirave Andajo ¿Y quién te trajo eso? Los amigos del Swampon Son ¿Swan Fossam? Swampon Son Se llama Deris Y Kayla Ah, bueno Saludos Hasta Indiana Hasta Indiana Me llega Me llega Me llega Así que El coco mal Ya este Va a ser la primera vez También Es tu primera vez Quiero que me le pongan Bastante Conflay Eso sí Conflay Bueno Para mí Va a ser Algo bastante Épico Porque nunca lo he probado Es probable que me guste Y Cindy Un poco probable que no Cindy 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 No Como mal Ah Oye Así lo sirve Cielo Santo Manada Y workers Y migueleños Chequense Qué Qué Mira Miren Tienen un tanto De parecido A un A un licuado Espumoso Como lo llaman En ciertos lugares Pero vamos a ver Qué sabor Que sabor Es ¿A qué le sabe? El famoso parece No sabe No sabe ¿A qué le sabe? Es que Se siente como un poco De sabor Al licuado De banano Pero a la misma vez No sé Un toque Tiene que probarlo No podía dar una definición Pero está buenísimo Está buenísimo Desde que hace años Me recuerdo que lo daban En un guacalito morro Sí Pero es por cuestiones De pandemia ¿Verdad? Ey Vengan a ver Quien está aquí ¿Quién? Algo Algo tan Tan épico Chéquense aquí Ve Mirad Sabores Más de San Miguel Saludos a Isaac Comimos Hace días Fuimos a comer Ahí Sí El otro Coco Mal Ah Mire Qué rico El refresco De ensalada ¿Cuánto vale Maestro? Unos 50 Unos 50 ¿Y vos mamá Qué onda? Ya lo estoy probando Está bien bueno Está bueno Pero añade De que no había probado Un poquito mal ¿Coco? Sí Ah Sí Cómo no Ya te la va a ganar Pero Pero miren Amigos Acá están Miren Algunos de los De los Sabores Borchata con leche Cebada con leche Cacao con leche Carao con leche Tamarindo Especialidades Cocomal Fresca Ven Nunca lo he probado Mirad Ensalada Fresa con leche Vanilla con leche Banano con leche Tiste con leche Y otras Especialidades Así que Hoy los Salvadoreños Y especialmente Los migueleños ¿Verdad? Esto es algo Que todos los migueleños Conocen Este lugar Han probado Estos refrescos Y se quedan Fue unos cuantos Pero de lo que se pierden Así que Ya sabe Y si usted es de San Miguel Ya sabe Visite acá A nuestra amiga Cindy De la migueleña SB Para que pueda Darles el tour ¿Verdad? Ese es el de Tiste con leche Tiste con leche Bueno Yo no sé Que querría decir Tiste ¿A qué se refiere Con el tiste? El polvo Ok El tiste ¿Qué es el tiste? Tiste ¿Qué es el tiste? Es más Mira Permítame ¿Te gusta? Delicioso Este sí que no lo había probado ¿De veras? Este sí no lo había probado Es delicioso Sí Que siente el sabor A maíz y a canela Permíteme Quiero ver esto Te dan una cuchara Mira Voy a dar una idea Y yo ahorita La voy a aprovechar Obvio Porque al cereano Te lo vas a comer Tengo la Cabal Aunque Yo tengo una Una clave mejora Pero no me he acabado Todavía el líquido Ajá Así como se comen Los mangos Hacia tenuda La bolsita Pero estaba Ahí ¿Qué pasó? Otro leve Este Otro leve ¿De veras? Sí Bueno Te hubiera gustado Más Así se servía Antes Siento como que Si fuera Un desayuno Pero bien rico Bien rico Bien reanimante Por los heladitos Ya Ajá Pero fíjate que Acá es una refresquería Tan demandada Que Mucha gente Viene en sus vehículos Y ya solo para llevar Fíjate ¿De veras? Sí Sí Entonces Espera Que el Batman Está con todo A dos cucharas Por no decir A dos mangos A dos cucharas Así que amigos Saludos a todos Los migueleños Que ya han venido A disfrutar Acá El delicioso Cocomal En memoria De esta Trabajosura Quiero decirte Que se ha ganado Algo ¿Qué se ha ganado? Se ha ganado La certificación Bien bueno Bien rico Y bien barato BRB Ahí está Miren Así que ¿A dónde la colocamos? Ahí mismo A la par del youtuber Bueno Entonces Sí Ahí ponerlo Ahí Ahí en el espejo Cabalito Ahí colocarlo ¿Crees que Willy Le ayudaste Con el Con el fresco Con el calcomalía Ah oye ahorita Ya estuvo Ya estuvo Podemos ponerle El sticker ahí Venga para acá Mire Le vamos a comentar Algo Mire el sticker Mire el sticker ¿Qué es lo que dice hoy? Bueno Rico y barato Cumple con esas Tres condiciones Su negocio ¿Está de acuerdo? Ah pues Es un Negocio BRB Este es un negocio BRB Este es un negocio BRB Así que ya sabe Refresco Rosita Acá En San Miguel Así que Cuando venga usted Ya sabe Acá Va a poder Tomarse una fotito Y Mándenlo Al 71 16 82 20 Así que Ya tenemos acá Bueno Rico Y barato ¿Te parece? Me parece Bueno Sí Así que BRB En acción Ya en San Miguel Ya certificamos Los panes Y ahora Vamos con Lo que es Refresquería Rosita Así que amigos Acá está Miren Ya La certificación Pero es algo Como canal No crean Que estamos Autorizados Por nadie Saluditos Con estas imágenes Me voy despidiendo Y nos vemos En un próximo video Solo por tu canal El Pate Chucho Y el Youtubero Salvadoreño Saluditos